hola bienvenido al canal cómo está mi nombre dice iglesias soy de panamá quería enseñarles el día genial para tomar la super luna de rosa el día 6 el 6 de abril esta es una aplicación para que si quieres cargar en su celular se llama estelario ahora mito lo que están viendo es la luna el día 6 esta es la constelación de virgo y arriba está explica este es la ocasión es la explica el estrella más brillante la constelación de virgo para que sepan dónde está ubicado este 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 aplicación los puede descargar en tu celular para buscar la ubicación donde tú estás un ejemplo si tú estás otro lugar en mi fuera norte en mi fuera sur en la aplicación te lo puede encontrar y la hora y la fecha ahora mito para que sepan ahí lo voy a poner también el horario de cada país de la super luna para que por lo menos si no tienen no tiene no puede cargarse no puede cargar a la aplicación no puede buscarlo aquí están las constelaciones ahora mito ahora mito el día 6 está urano y mercurio venus y las pléyades hermoso para verla para verla el el cielo profundo para tomar fotografías pero no se olviden el día 6 de abril en la super luna aquí está ubicado yo tengo que ir un lugar tengo que ir un lugar que no tenga que bueno que tenga que no más o menos contenemos lumínica yo puedo cualquier día cualquier hora lo puedes tomar si no está lloviendo es la parte pero aquí le enseño a las si a las 7 lo puede tomarlo ahí sube ahí sube ahí sube ahí sube y sube y sube hasta arriba la hay aquí está la arriba de las picas y la contralación no a la contralación de virgo ahí puedes tomar también las dos cosas y bueno nada más quería quería enseñarle eso y suscríbase al canal para saber más más de mí de mí con mi gran aventura en mi gran de la mora de astronomía y y bueno vamos a ver el día 6 de abril vamos vamos voy a usar con el telescopio celestron 100 130 eco porque mi cámara todavía está en reparación y pero vamos a tomar con la luna y bienvenido al canal suscríbete y cuídense bendiciones chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.